Si no te haces que ni te falte, ya estás bien para que aguarde. ¿Qué estás acá traga tu trago, hijo de puta madre? Dígatela, pues la chingada, ¿cómo me la vas a pagar? ¡Fuérale, cabrón, a tu casa! Pues la chingada, ¿cómo no estás malo a las patas? Quedas tragando trago. A mi mal hijo de la chingada. No digas nada, pues. Te vas a venir, ¿o qué va a pasar? Pues de la chingada, ¿qué chingada? ¡Fuérale, para que voy a agarrar el leño, hijo de tu puta madre! No digas nada, pues. ¡A la chingada o me vas a hacer? Hijo de la chingada, cuando estás muriendo a las patas, yo soy la que me lleva a la chingada. Yo vine a trabajar para ganar, hijo de la chingada. Vine a trabajar para ganar, hijo de tu puta madre, trago. ¡Fuérale! ¡Qué carrón! ¡Fuérale, porque también estás una pedrada en la maceta! Yo soy cabrón. Yo soy la que me lleva a la chingada, mandarle a comprar una puta medicina. Hazle caso de él a tu mamá, hazle caso de él a tu mamá, hazle caso de él a esta chingada. ¡Hállale, porque te pudo un chingadazo! Mi madre, tú eres hijo de la chingada. Mira, está bien mano de las patas el hijo de la chingada. Así va para tu mamá y ya anda acá. ¡Ay, qué cabrón, poca vergüenza! Yo soy la que me lleva a la chingada, mandarle a comprar una puta medicina. ¡No me tienes vergüenza tú! ¡Nada! ¡Ah, pues no la conoces! ¡Para patonón así que no podía ni siquiera bullirse! ¡A ver! ¡A trabajar, cabrón! ¡Para patonón así que no podía ni siquiera 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 ni